¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de La Remontada. Hoy traemos, para empezar la Eurocopa, predicciones. Pero no predicciones, ¿eh? ¿Quién va a pasar a cuartos, a semifinales? No, no. Predicciones de España, los premios de España de la Eurocopa. A ver, Guille, ¿cuánto acertamos? Al mejor, a la revelación, a la decepción también, hasta dónde va a llegar España. Es decir, un poquito todo, vamos a verlo. Hoy empieza la Eurocopa, Guille. ¡Suscríbete al canal! Nada más, la gente de suscribirse, la campanita. En fin, un poco todo, como siempre, Guille. Y vamos a ir por categorías, vamos a ver el MVP, la revelación. Y acabaremos el vídeo, no paséis adelante, pero ahí lo vamos a decir, pues dando un poco nuestras sensaciones, ¿no? Yo sé que tú eres muy optimista, yo soy un poco más pesimista, pero a ver a qué ronda creemos que va a llegar. Y en caso de eliminarse, ¿quién creemos que la puede eliminar también, que puede estar bien, no? Totalmente. Tenemos seis premios, así que vamos a ir con ellos. El primero es el del MVP. ¿Cuál va a ser el mejor jugador de la Eurocopa? Si queréis vosotros podéis poner lo que queráis en comentarios. Los seis, solo uno, algunos que creáis que nos han tirado a la piscina con un triple. Que no ha entrado, Guille. Yo para empezar te voy a decir el mío MVP. Sé que es diferente, sé que es impopular, que a lo mejor hay otros, pero yo te voy a decir que Thiago va a hacer una buena Eurocopa. Yo confío mucho en él, sobre todo si está Busquets, que ya veis, Enrique ha dejado claro que va a estar 100% cuando se recupere. Segundo partido, o sea que yo voy a poner a Thiago, es mi apuesta personal. Oye, pues es buena, ¿eh? Me gusta, me gusta que vayas por Thiago. Yo tengo varios nombres, creo que Gerard Moreno me tira mucho. Fíjate que estoy cerca de ponerlo, porque creo que Gerard Moreno puede ser de los mejorcitos que llevemos este año y de los que más en forma están. Pero fíjate que me voy a acabar decantando por Coque. Yo creo que Coque va a hacer una gran temporada, creo que Coque va a ser titular, creo que se le van a dar galones y creo que va a ser el motor del equipo. Veremos a ver si luego se le reconoce el trabajo que hace, pero creo que puede ser un gran jugador, un gran activo y creo que nos puede dar mucho, sinceramente. Así que voy a poner a Coque ahí. Yo a Coque no lo he puesto en ninguno, porque creo que si juega lo va a hacer bien, pero tengo muchas dudas de que juegue. O sea que bueno, ya lo veremos. Me la he jugado, me la he jugado un poco ahí. Por eso, lo iremos viendo después de los partidos. Vamos con el segundo, que es el máximo goleador de la selección. Ahí primero te dejo que te mojes tú y yo ya después digo lo mío. Yo lo tengo claro, Guille. Tú sabes que yo soy muy moratista, muy de Alvarito. Creo que es el 9 de la selección, creo que va a marcar goles y creo que el máximo goleador va a ser él, principalmente, porque tampoco tenemos muchos más goleadores. Es verdad que Gerard Moreno seguro que hace alguno. Olmo puede ser que haga algún otro, los centrocampistas, pero creo que Monata va a ser el máximo goleador y además va a hacer una buena Eurocopa. Mira, aquí sí va a haber igual. Yo voy a hacer lo mismo, Álvaro Monata. Yo confío en él. Soy optimista con la selección. Bueno, me gusta Luis Enrique y me gusta, no muchísimo, pero me gusta Álvaro Monata. Soy una rara avis, ya lo sé, pero bueno, vamos a ilusionarnos con la selección y con Morata, que para mí también va a ser el máximo goleador. Vamos con el tercero, que es el revelación. Un jugador del que no se espera tanto. Sabemos que es bueno porque los 24 que están son buenísimos casi todos. A algunos les gustará menos, a otros les gustará más alguno, pero son todos buenos. Guille, ¿cuál va a ser el revelación? Pues tengo dudas porque principalmente, como no tenemos tan claro el once de la selección, es un poco también jugársela, ¿no? Pero yo creo que en revelación, en cuanto a nivel, en cuanto a gente que va a sorprender aquí, yo creo que Gallas, si se acaba haciendo con el puesto, lo va a hacer muy bien. Creo que puede ser revelación. Lo que pasa es que no me encaja dentro de la etiqueta tanto de revelación. Entonces, yo voy a apostar por Dani Olmo. A mí me gusta mucho Olmo. Creo que va a tener un papel, no principal, pero sí que importante. Es decir, va a jugar todos los partidos. Y le voy a acabar metiendo a él, Guille, porque creo que tiene electricidad y tiene cosas que no tienen el resto. Entonces, ahí le meto como revelación, aunque ya te digo que Gallas creo que va a hacer muy buena Eurocopa y casi ninguno contamos con él. Ostras, pues no quiero que el vídeo sea todo igual. Tampoco va a ser todo parecido y si no voy a cambiar algo rápido. Pero yo, para mí, otra apuesta personal es Dani Olmo. Me quedo con la revelación de Dani Olmo. Para mí no va a empezar siendo titular, pero yo creo que va a terminar la Eurocopa siendo titular en la izquierda de España. Para mí es un jugador diferencial, en metros cortos, cuando el partido se cierra mucho. Ya hemos hablado con su equipo en Alemania que sabe meterse por dentro, buscar caminos y meter el balón ahí. Es rápido, asiste bien, también tiene gol. Para mí Olmo va a ser un jugador muy importante. Bueno, desde luego que sí. Yo creo que es un poco lo que estamos diciendo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que es realmente algo distinto a lo que tenemos del resto. Porque hay muchos jugadores de perfil similar y sin embargo a Olmo yo sí que le veo más eléctrico, que te puede dar un plus más y eso es muy importante. Guille, vamos con lo siguiente. Si hemos hablado de revelación, hay que meter la decepción. Un jugador que presupongamos mucho de él, que se vaya a dar el tortazo hablando mal y pronto. Guille, ¿con quién te quedas tú? No queremos que pase. Ojalá no haya ninguna, pero ¿con quién te quedas tú? Hombre, ojalá no haya ninguna, pero mira, yo me voy a quedar con uno. Esa es la que tengo varios en la cabeza, pero creo que Adama Traoré no va a hacer una buena Eurocopa. Ojalá entiendo que tampoco tiene unas expectativas por las nubes, a lo mejor no es una decepción de decir, imagínate que Benzema no marca ningún gol en la Eurocopa, sería una decepción brutal, pero yo creo que Adama Traoré va a jugar, va a ser un suplente de Luis Enrique que va a jugar bastante y yo creo que no lo va a hacer bien, va a terminar no jugando mucho. O sea que yo me quedo con Adama Traoré como decepción, Guille. Es que es difícil, es difícil porque obviamente yo creo que es el jugador que, también te digo, puede ser la gran revelación, como de repente encaje Adama Traoré, Luis Enrique va a callar mucha boca, pero bueno, veremos a ver, desde luego que tiene mala pinta. Yo sinceramente no sé a quién poner aquí, yo voy a poner a Pau Torres, porque es un defensa del que creo que se habla mucho y muy bien continuamente y tú ya sabes que yo hay veces que creo que no tiene, bueno, tanto, ¿no? Entonces, veremos a ver si puede, sobre todo, coger ese rol líder de la defensa, coger ese rol ya importante de no ser el segundo de Ramos, sino ser uno de los centrales titulares y veremos a ver. Me apuesto por Pau, ojalá que no, de verdad es un jugador que me gusta, pero del que creo que hay que verlo todavía en una situación de máxima presión como esta loco. Correa, Pau Torres, Simeone, o sea, hay cosas que Guilla lleva a misa y una de ellas es que Pau Torres no es tan central como parece. Es verdad, ¿eh? A algunos les parece mejor, a mí me encanta Pau Torres, también tiene mucho que ver que haya estado en el Málaga, que haya estado en el equipo de mi tierra y del que soy fan y soy malaguista, pero... Y también tiene que ver que lleva por esa línea el estilo de defensas que nos gustan a unos y a otros. Pau Torres es un jugador con mucha salida de balón, que eso a ti te gusta mucho y yo soy más de apelicueta, de un defensa que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Leñero, correr, que no va a ser balón y aportar muy rápido sin saber cómo, pero aportar arriba. Vamos con el siguiente, que es el suplente de oro, es el premio número 5, queda otro más y ya vamos con la porra del resultado de España, pero, Guille, suplente de oro, yo creo que no va a ser titular y por eso lo meto, creo que va a aportar, de hecho, creo que algún gol cae de Ferran Torres, un jugador que tiene gol, que a pierna cambiada puede dar mucho, yo creo, sinceramente, que va a ser un jugador importante, importante, pero nunca ha sido titular. Yo aquí voy rápido, Guille, porque de las que tenemos es la que más clara tenía desde el principio y yo me voy a quedar con Oyarzabal, creo que va a ser un jugador que lo va a hacer bien, que no estamos hablando de nadie de él, de hecho, se nos suele olvidar de que está en la convocatoria y creo que Oyarzabal es un jugón en mayúsculas, así que apuesto a Oyarzabal, creo que puede ser un jugador que nos dé muchísimo. Me gusta porque va como de tapado, o sea, va como que nadie parece que Oyarzabal no va a estar, que Oyarzabal no va a aportar tanto, o sea, de hecho, hay mucha gente, Guille, que yo creo que ni sabrá que Oyarzabal está en la lista. Puede ser, puede ser, por eso te digo, es que creo que es un jugador que realmente está pasando desapercibido y creo que, bueno, ha hecho méritos como para creer un poco más en él, sinceramente. Vale, pues vamos con el último, me gusta porque está por Oyarzabal, la verdad, vamos con el insustituible, quitando porteros, que el que juegue seguramente lo va a jugar todo, ya sería el colmo, que Luis Enrique metiese primer partido de Unai, segundo de Gea, tercero Robert, no creo, yo creo que de insustituible del campo aparte de porteros, un jugador que lo va a jugar todo, si le respetan las lesiones y las sobrecargas, va a ser Aymeric Laporte, Aymeric Laporte, como se diría en español, el Aymeric Laporte, como se dijera, pero Aymeric Laporte, yo creo que va a jugar todo y lo va a hacer además muy bien, yo soy súper fan de Laporte, me encanta, aunque algunos les pese un poquito que la pones en España, yo creo que Guille va a ser un jugador fundamental, nos va a dar un salto de calidad para llegar muy lejos. Seguro que sí, seguro que sí, ha sido una muy buena incorporación y muy buena decisión para mí también que lo hayamos traído y lo vayamos a disfrutar y yo para mí, el insustituible va a ser Marco Llorente, creo que va a empezar de lateral, pero creo que mira, ahora mismo, en estado de forma y lo que ha demostrado esta temporada es que tiene que jugar, entonces yo creo que si acaba siendo un fracaso de lateral derecho, que podría ser, habrá que buscar otro hueco, pero habrá que buscar un hueco, así que para mí, el insustituible va a ser él y va a ser Marquitos, sobre todo con la temporada que ha hecho. Pues lo dejamos ahí, ya tenemos los seis, hemos visto premios, Guille, llega el momento de cerrar con dos minutitos de debate, ¿hasta dónde va a llegar? Esto va a ser algo que nos va a perseguir todas estas porras, las que hemos hecho y lo de dónde va a llegar España, cada día después del partido que hagamos un vídeo de España y digamos, oye, ¿qué dijimos? ¿Te acuerdas de lo que dije yo de Tiago? ¿Te acuerdas de lo que dije yo de Ida Guille de Ollarzabal? Cada uno sabrá, cada uno verá. Guille, te dejo empezar a ti, yo soy optimista, creo que la selección va a llegar y va a jugar bien, vamos en medio tapado, somos el Ollarzabal, digamos, de la Eurocopa, Luis Enrique ha dicho eso, somos de los 6-7 favoritos para pelear la Eurocopa, Luis Enrique es como yo, optimista, pero vamos, nivel extra, ¿eh? También te digo, decir somos de los 6-7 favoritos, estás metiéndote un rango muy amplio, creo que ahí está claro que estamos por ahí, se va a llegar a cuartos de final, Guille, ya sabes que yo soy pesimista, creo que la selección, bueno, está en un momento de forma complicado, tenemos jugones y es una Eurocopa, hay que recordarlo, tanto para bien o para mal es muy corto y como tengas una mala semana te eliminas y ya puede ser Portugal, puede ser Francia, que como no des con la tecla rápido te vas a caer y no vas a ganar, entonces, yo si tiro de razonamiento, si tiro de cabeza, sobre todo si me fijo en el resto, me fijo en las Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Bélgica, creo que tienen mejor equipo que nosotros, entonces yo creo que nos vamos a quedar en torno a octavos cuartos de final, yo creo que de cuartos no vamos a pasar, habrá que ver el calendario que tenemos, habrá que ver cómo llegamos y demás, obviamente luego será otro cantar, pero a mí a día de hoy las sensaciones antes de empezar es que creo que vamos a pasar bien de fase de grupos, pero que en octavos o cuartos en cuanto llegue un coco, nos vamos. Vale, bueno, yo te lo respeto y de hecho, yo no es la mayoría de opinión, creo que la mayoría de opinión del mundo es octavos, cuartos, octavos, cuartos, ¿no? Yo voy a decir que España va a llegar a semifinales, para mí sería un triunfo total, sería para ponerle una muy buena nota a la selección, no un sobresaliente, pero sí, para mí una notable a la selección, porque en este proceso de renovación, de mirar al futuro, oye, primera cita importante de Luis Enrique, llegar a una semis, sería muy importante yo creo que España lo va a conseguir, tenemos materia prima, sabemos a qué queremos jugar, presionamos bien, atacamos bien, nos falta gol, nos falta crear muchas ocasiones, pero en eso de la Eurocopa, los goles a veces llegan solos, cuando España fue campeona del mundo, algunos goles como el de Puyol en semis Alemania llegó por balón parado, tenemos Pau Torres, Laporte, que puede entrar en balón parado, o sea que yo confío, tenemos un grupo que va de tapadito, con mucha crítica, sin que nadie se espere nada, y ahí es cuando emerge, las grandes elecciones desde el 2004, en la Eurocopa, España mismo, en el 2008 cuando se ganó la primera Euro con el gol de Niño Torres, o sea que yo digo semis Guille, a lo mejor me equivoco, puede ser, pero oye, que por mí no quede. Vamos a ver, la gente que ponga en comentarios qué es lo que cree, las sensaciones también, si se quiere animar con las etiquetas que lo vea, ya lo has dicho tú, pero aquí en la remontada estaremos dando toda la actualidad de España, no de la Eurocopa en general, pero sí de España, y bueno, esperemos que podamos estar hasta el 11 de julio, que eso va a ser fantástica noticia, eso está claro, creamos lo que creamos, sería buenísimo, así que Guille, te veo pronto, chao.